El que trajo la caringa El que trajo la caringa Que se la vuelva a llevar Que nosotros la caringa No nos sabemos bailar Para bailar la caringa Hace falta un buen salón Para bailarla bien bailada Al son del acordeón Para bailar la caringa Hace falta un buen salón Para bailar bien bailada Al son del acordeón Toma y toma y toma la caringa Pa' los viejos, pa' los sideringas Toma y toma y toma la caringa Pa' los viejos, pa' los sideringas Toma y toma y toma la caringa Pa' los viejos, pa' los sideringas Toma y toma y toma la caringa Ahora vamos a continuar con unas folías que van a cantar el Andrea y Salvador, seguido de un tanganillo, Santo Domingo y Tajaraste, uno de los géneros más populares en Tenerife, también presente en Gran Canaria, donde lo conocemos como el estribillo. Una malagueña lenta, el sorundongo, que es el típico de la isla de Fuerteventura, y un ciote. Tuvo dulce compañía, de mi añia verde oliva, soñaba junto conmigo. En la madrugada fría, contagia más tu alegría, con tu dulzura al hablar. Invitabas a soñar con la luz de las estrellas. Y aunque no corrí tras ellas, siempre las quise encontrar. Cuentan leyendas de amor, que era un amor verdadero. Era un amor verdadero, que por nadie fue querido, y en ti dará fe murieron. Me hizo un silencio en el cielo, cuando allí los despidieron. Por la calle del avión, se fue el amor verdadero. Un, dos, tres. 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 Y en el Jiquiri cuando te pica un brillo, que te pica un brillo, que te pica un brillo. No es tu mentira, Ana, que soy mentira, que soy mentira, que soy mentira. Que los niños no pican, que fue Matías, que fue Matías, que fue Matías. Santo Domingo, bella cansada, llévame a misa de madrugada. Aroma blanca, luma amarilla, tú me das muerte, yo te doy vida. Santo Domingo, Domingo Santo, llévame al cielo, bajo tu manto. Aroma blanca, luma amarilla, tú me das muerte, yo te doy vida. Aroma blanca, luma amarilla, tú me das muerte, yo te doy vida. Aroma blanca, luma amarilla, tú me das muerte. Ya a madrugada, no va al baile, porque yo te doy vida. Porque ya nos da las vueltas, como la demás mujer. Aroma blanca, luma amarilla. Aroma blanca, luma amarilla, tú me das muerte. Aroma blanca, luma amarilla. Aroma blanca, luma er muerte, los muerto er muerte. Gracias. Gracias. No quisiera que se fuera, no quisiera que se fuera. Para siempre contemplar el amor. Si Dios me lo permitiera. Hasta que Dios me muriera. Oh, mi madre, mi alma. Oh, mi madre, mi alma. Oh, mi madre, mi alma. Si oye el canto de un canario. Se oye el canto de un canario. Mi trino de capirote. El sonido de una graja. Mientras la brisa recorre la cumbre nueva y la abraza. Mientras la brisa. 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 lo manda el rey que lo baile, y salga usted, y salga usted, y salga usted que la quiero ver, saltar y brincar con los hay, este es él, solo un banco de fray, es que está sola, sola bailando, porque a esta niña le gusta cantar. Música Tú te acompañas, tú te acompañas, porque a esta niña le gusta la caña, deje el azor, sola bailando, porque a esta niña le gusta cantar. Y salga usted, y salga usted, y salga usted que la quiero ver, saltar y brincar con los hay, este es él, solo un banco de fray, el sorondón, un banco de fray, lo manda el rey que lo baile. Música 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 Esta noche, como viene siendo habitual cada año, el Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana, la representación de sus concejales y concejalas que se encuentran hoy aquí, celebramos este Día de San Fernando y el Día de Canarias. Este año, como les decía al principio, hemos hecho un hermanamiento, este 30 de mayo, además con la isla de La Palma, a través del folclore, del baile, del sonido y de sus voces. Los palmeros y palmeras han podido decir adiós a la erupción más larga y más destructiva desde que se tienen registros en la isla. Han pasado páginas o están pasando páginas y no es una tarea fácil. Todo aquello que quedó sepultado bajo las coladas, con mucha paciencia y con mucho cariño, tiempo e inversión, están intentando recuperarlo. Pero los canarios y las canarias no nos olvidamos. Volvemos y volvemos juntos con la isla bonita. Lo hacemos para lanzarnos a escribir desde ahora un nuevo capítulo en su historia, el de la reconstrucción, el del cariño, el de la amabilidad, el de la solidaridad, porque somos canarios. Insistimos en algo importante, lo haremos juntos y juntas. Esta noche queremos tener un detalle con las personas que han venido desde la isla de La Palma para acompañarnos y homenajear a través de ellos cuatro y de ellas también a todos los palmeros y palmeras. Les vamos a entregar un detalle. Antes, la corporación del San Bartolomé de Tirajana, si quiere subir por favor al escenario y nos acompañan. Vamos a dar la palabra a Clary Marcos. Buenas noches a todos. Buenas noches a todos. Pues con esta maravillosa música, con estas maravillosas voces que hoy nos han acompañado, nos han deleitado y sobre todo con el corazón y con el calor de nuestra gente. Todos con la palma, hoy y siempre. Queremos dar las gracias también a Andrea, a Gustavo, a Salvador y también a Inma por acompañarnos esta noche para ellos. Tenemos un detalle también. Gracias. 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 La palabra sincera quisiera abrazarte, hermano, al saber que tan temprano te repones de la herida, viviendo la misma vida con mucha ilusión, Yasani. El dragón de cuatro bocas nos tuvo bien anudados, buscando por todos lados, sobre asfaltos, y sobre rocas, que eran muchas o eran pocas, las casas que devoraba, temiendo que no acababa de engullirse toda tierra, pues su paso no se cierra tal y como se esperaba. Fueron ya muchos los días en los que el pueblo rezaba, para ver si se acababa la lava en las galerías, sobre las tierras baldías, también en las cultivadas. Muchas quedaron cercadas, junto a las casas desiertas, y de cenizas cubiertas, pero las vidas salvadas. Eleva la vista, hermano, pues tras tres meses de infierno, el dolor no se hizo eterno y va quedando lejano. Lo sufrido no fue en vano, pues ahora es la alegría, no nos deja el alma fría, a la Virgencita oramos, y en las pregarias contamos, como el dolor no sería. Hoy no nos quedan tristezas, pues en la isla bonita, ruego a Dios que nos permita disfrutar de sus bellezas. En sus gentes, fortalezas, lindos pueblos bendecidos, son por todos conocidos en los viajes de verano, o con novios de la mano, muchos recuerdos vividos. Para ser agradecido con la Virgen de las nieves, yo te pediría que pruebes a pensar lo recibido, y si algo ya has ofrecido, postrarte junto a su manto, y decirle en este canto, ay madre, cuánto te quiero, aquí me tienes certero, ante ti que has dado tanto. Gracias. 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 Bueno, vamos llegando prácticamente al final. Gracias. 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 Queremos agradecer al ilustre Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana, a la Comisión de Fiesta, en especial a Alfredo Domínguez, técnico de la Concejalía de Festejo de este municipio. También la parte técnica, a Oliver de Sonocón y a los técnicos que hoy nos acompañan. nos acompañan. También tenemos por aquí a Eltafó. No quiero que se me queden ahí atrás. Manuel Basó y Canarias Dunas Fil. Si hay algún otro medio de comunicación que me disculpes, pero que también muy agradecido de estar por aquí, ya que se encargan de difundir a través de vídeos e imágenes nuestras tradiciones. También un caluroso aplauso para Inmaculada Rodríguez Flores, autora del texto que ha puesto voz al vídeo dedicado a La Palma. Y bueno, no queríamos dejarnos pasar a dos nuevos integrantes que hoy se estrenan con nosotros. Uno es Carlos Balaguer. Salud. Y Sebastián Hernández. Ahora sí que llegamos al final. Vamos a hacer unas folías en las voces de Isma Gustavo y una cadena de estribillos, como su propio nombre indica, compuesta de estribillos populares de las islas. Muchas gracias por acompañarnos esta noche y hasta la próxima. Yo creo que esta noche en los agradecimientos también nos corresponde a nosotros y creo que hablo por todos mis compañeros, a la enorme familia, que son ustedes. Nos han tratado entre algodones de manera inmejorable. Este hermanamiento se lo agradecemos nosotros con el corazón, unos más que otros, porque la verdad es que no sé si vieron antes a la compañera Isma, pero muy afectada porque el volcán se llevó mucha parte de su vida. Entonces esto para nosotros ha sido un regalo poder hermanarnos con ustedes y que tengan con nosotros, con la isla hermana de La Palma, tanto cariño dedicado. Muchísimas gracias a todo el público de Maspalomas, a la Corporación Municipal y que sepan que todos ustedes están invitados a La Palma y todos ustedes también y que allá tienen su casa. Un abrazo para todos y mil gracias con el corazón. Gracias. Un abrazo para todos y mil gracias por su vida. La colia en la cuna mi abuela a mi me enseñó. Ay, mi abuela mi abuela. Mi abuela a mí me enseñó ¿Cómo quieres que lo olvide Si son fruto de su amor? ¿Cómo quieres que lo olvide Si son fruto de su amor? La fogia es la cura Mi abuela a mí me enseñó Gracias de todo corazón, gracias Canarias es nuestra tierra Y la quiero con el alma Con el alma Y la quiero con el alma Ocho perlas en el mar Y en mi corazón La palma Ocho perlas en el mar Y en mi corazón La palma Canarias es nuestra tierra Y la quiero con el alma Gracias Gracias Un, dos, tres Asomate a tu ventana Cara de luna redonda Que el lucero que te ronda Lucero de la mañana Asomate a tu ventana Cara de luna redonda Que el lucero que te ronda Lucero de la mañana Vicero de la mañana ¿Verdad? ¡Verdad! 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 En el hueco de mi timbre hay un canario escondido, es un canario que canta, un canario enternecido, un canario enternecido, un canario enternecido. En el hueco de mi timbre hay un canario escondido. Parranda, parranda, parra parrandero, parranda, parranda, parra parranda, cantamos la isla, filito y ligero. Parranda, parranda, parra parranda, parra parranda. Un lebrillo agotio me comí, pues hasta la sede que me dio, y una tibia de agua me bebí, y de vino tinto un carrafón. Un lebrillo agotio me comí, pues hasta la sede que me dio. Gracias.